Todos quieren dar la vuelta, Muñoz, en una moto, Jumbo, la moto más vendida y herejía para los uruguayos. Encontrá todos los modelos en la red de distribuidores en todo el país y en deceleste.com.uy, Jumbo. La moto de los uruguayos con el respaldo que solo de Celeste te puede dar. Y el calzado sí, allá tirado, ¿no? Sí. Viene la pelota por izquierda, buscaba en el área, May, engancha May, va el tercero, ¡remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! ¡Qué bien que definió el 24! ¡Qué bien la hizo May! Notable el centro de la izquierda para la definición del número 24. Para poner el tercero de la tarde, los goles cayeron en el complemento. Los estábamos esperando y llegaron. Dos de May para la victoria de Danubio ante Albion. 3 a 0 aquí en Jardines. Y redondea un gran partido este jugador. Otra vez, una vez más, ¿no? Siempre ha desarrollado buenos encuentros, generalmente, en el equipo de Fossati. Desde que llegó a Danubio lo metió Fossati ahí en esa función. Pero es maravilloso ese quiebre que hace para dejar pasar al zaguero. Un buen desborde llegando hasta el fondo contra la raya, abriendo la cancha. Se le había complicado en el primer tiempo porque no abrían la cancha. Estaban muy bloqueados. Bueno, quedó el espacio. Desbordó. Y después este enganche es brutal para dejar pasar al zaguero. Y definir por parte de May. Y cerrar de forma definitiva el encuentro con este triunfo para Danubio. ¡May!